Tengo algo bonito que decirte, escucha esto, mi amor Ya se deshojaron los amores de mi vida, de otros corazones más valiosos me han echado Queda en el buzón de los recuerdos mi alma herida, ya compré el tiquete pa' olvidarme del pasado Me senté conmigo para hablar de ti en el fondo, eres tan valiosa quizás no lo había notado Tú siempre a mi lado compartiendo mis derrotas, yo tan indolente buscándote en otros brazos Quédate conmigo mi vida, quédate conmigo que te amo, quédate conmigo que tú eres todo lo mejor de mis años Quédate conmigo te pido, quédate conmigo te extraño, quédate conmigo que tú eres la razón por la que he luchado Y dame un besito pa' enmarcarlo en un cuadro y que tu mirada sea la luz de mi ventana Gracias a Dios bendito por traer a mi lado lo mejor que me ha pasado Y quédate conmigo te pido, quédate conmigo que te amo, quédate conmigo que tú eres lo mejor que tienes mis años Ay, mi amor, como te quiero Se cansó el errante de andar solo en el camino, detuvo su rumbo para olvidar el pasado Y al abrir los ojos encontró que es su destino, el amor del alma que tanto lo había esperado Nacen ilusiones donde la tierra era seca, se marchita el cuerpo pero mi alma está de fiesta Hoy ha regresado cuando menos lo esperaba, hoy valió la pena haber sembrado en tu inocencia Quédate conmigo mi vida, quédate conmigo que te amo, quédate conmigo que tú eres todo lo mejor de mis años Y quédate conmigo te pido, quédate conmigo te extraño, quédate conmigo que tú eres la razón por la que he luchado Y dame un besito para enmarcarlo en un cuadro y que tu mirada sea la luz de mi ventana Gracias a Dios bendito por traerte a mi lado lo mejor que me ha pasado Quédate conmigo mi vida, quédate conmigo que te amo, quédate conmigo que tú eres todo lo mejor de mis años Y quédate conmigo te pido, quédate conmigo te extraño, quédate conmigo que tú eres la razón por la que he luchado Adiós Con sentimiento mi amor Con sentimiento mi amor